Familiares de presos políticos agrupados en la Asociación de Víctimas de Abril apelaron públicamente a la comunidad internacional para que intercedan por la liberación de los reos de conciencia en Nicaragua. Por este medio, la Asociación Víctimas de Abril, ABA, hace un llamado al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional para que nos acompañen a exigir la liberación inmediata de todos y todas los presos políticos. Nuestros familiares secuestrados tienen expuesta su vida en esas cárceles insalubres donde nunca debieron ser llevados. Ellos fueron secuestrados por el solo hecho de pensar distinto, ejerciendo su derecho consagrado en la Constitución de expresar su descontento ante los vejámenes de esta dictadura. Estamos muy preocupados por la irresponsabilidad con que el gobierno actúa ante esta pandemia, ya que irresponsablemente mandan al contagio masivo a sus seguidores. ¿Qué podemos esperar nosotros de la situación que están viviendo nuestros familiares en las cárceles? Por otro lado, demandaron el cese de la persecución y el asedio a familiares de opositores en el país. Aprovechamos para denunciar el secuestro del escarcelado político Dani García y el daño material que causaron en su vivienda al momento de ser arrestado. Condenamos el enorme daño traumático y psicológico causado a su pequeño hijo. Nuestra total solidaridad a la descarcelada política Ruth Matute. Demandamos a la Unión Europea que solicite al gobierno de Nicaragua la liberación de nuestros familiares como muestra de respeto a la vida. Responsabilizamos al gobierno por cualquier situación que se derive en la salud e integridad física de todos nuestros presos y presas políticas. Marcos Medina, Noticias 12.